Juan Carlos Pereira, un talentoso futbolista cartagenero que dejó huella en el fútbol colombiano. Desde sus inicios en el barrio El Socorro, se destacó por su talento antes de fichar por el Independiente Medellín y lograr grandes éxitos en Millonarios. Al volver a la cancha de su barrio, compartió alegría y palabras inspiradoras con los niños y padres, demostrando su compromiso con la comunidad y el fútbol como una oportunidad de vida. Una cancha llamada Colombia, la vida que da el fútbol. Tercera temporada, capítulo 2, domingo 24 de septiembre a las 7 de la noche por Winsports.